Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardware Sfera, ya habréis visto el título del vídeo y básicamente hoy os quiero enseñar unos pequeños tips a la hora de colocar vuestras refrigeraciones líquidas. Pueden ser como esta de dos unidades, bueno que es nueva, está pendiente de review, aunque lleva aquí por algún tiempo, que es la Castel 240 RGB, puede ser de una unidad o puede ser de tres unidades. Tengo la caja aquí, la última la que le hice review y aprovechando que la estaba desmontando y tal para guardarla, pues he dicho, oye, muchas veces veo que los kits Soling One los montan mal bajo mi criterio. ¿Por qué? Pues hoy es lo que os voy a explicar en este vídeo. Voy a empezar por el kit normal, ¿vale? Y sobre todo, quiero puntualizar una cosa, en este vídeo no estoy tocando el tema de qué es más eficiente, es decir, cómo va a refrigerar mejor o no una RL. Eso es algo muy sencillo que todos podréis entender. Si la ponemos tanto en el frontal como si tenéis una caja con fondo, es decir, con fondo, o en la parte superior, la mejor forma es metiendo aire a través de ella, porque coge el aire de fuera que por lo general está más fresco que el aire del interior de la caja. La recomendación general es ponerla en el frontal. No tiene nada que ver con esto. Yo os voy a hablar de un problema que existe con las refrigeraciones líquidas All-in-One. Por cierto, ya hace un tiempo subí un vídeo en el cual, pues, os he hablado un poco acerca de refrigeración de aire o refrigeración líquida. ¿Cuál era lo mejor? Os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Las refrigeraciones All-in-One tienen una carencia con respecto a las Custom y es la falta de depósito. El depósito cumple dos funciones fundamentales. La primera es tener una mayor reserva de líquido, es decir, más capacidad de líquido, por lo tanto tardas más en calentarlo. Y la segunda, y no menos importante, es la de purgar el circuito de aire. Y eso es muy importante porque todas las refrigeraciones líquidas tienen pérdidas por microevaporación, es decir, todas poquito a poco van a ir perdiendo el líquido. Por cierto, esta Silverstone de una unidad, os dejo otro link aquí arriba. Es un vídeo que hice hace muchísimo tiempo de cómo rellenarla. Me la regalaron porque decían, es que no enfría, no funciona bien. La arreglé simplemente rellenándola y ya funciona perfectamente. Pero bueno, lo que os decía, hay unos pequeños tips y tienen mucho que ver con el tema del depósito y el segundo es con el tema de las burbujas de aire. Las bombas de las refrigeraciones líquidas funcionan con un pequeño Bendix, igual que las de las peceras, y tienen unas pequeñas juntas tóricas de goma que necesitan sí o sí lubricarse y refrigerarse. Y eso lo hacen con el mismo líquido. Si esto no ocurre, adiós. Es decir, el mismo Bendix de interior tiene unas juntas de goma, si esas se resecan, se agrietan y pierde líquido. Por otro lado, si el Bendix está girando, que es la parte del rotor, está girando, necesita que haya líquido. A la que no hay líquido empieza a girar el sol a muchísimas más revoluciones, no tiene con qué refrigerarse, porque se refrigera con el mismo líquido, se calienta y se jode. Entonces, hay unos pequeños tips muy fácilmente aplicables. Si vais a colocar vuestra refrigeración líquida en alguna parte del PC, tenéis que tener en cuenta la carencia de depósito. Y esa carencia, las All-in-One las suplen con el radiador. Es decir, es muy sencillo de entender. Cojamos una caja. Si nosotros queremos poner la refrigeración líquida en el frontal, la mayoría de gente la monta así. Por cierto, esta refrigeración líquida lleva para rellenar, pero no todas lo llevan. La mayoría de gente lo monta así y monta la bomba en la CPU. Esto es un error. ¿Por qué? Porque si hay aire en el circuito, se va a acumular en la parte superior del radiador. Lo cual quiere decir que este aire va a circular hacia aquí y va a volver a circular hacia atrás. Volviéndose a mantener aquí, vamos a tener siempre la burbuja de aire en circulación por el circuito. Si la burbuja de aire ya es muy grande, llega un momento en el que será tan grande que no habrá líquido en la bomba y se quedará el Bendix sin funcionar. Por tanto, estropearía la bomba. La manera correcta de colocarla en el frontal de la caja es así. Si os llegan las tuberías hasta la CPU, esta es la manera correcta. ¿Por qué? Porque si tenemos una pequeña bolsa de aire, una pequeña burbuja, se va a acumular en la parte superior del radiador. Y eso quiere decir que aquí va a ser muy poco probable que la burbuja de aire empiece a bajar. Mantendremos la eficiencia del resto del radiador sin preocuparnos. ¿El problema cuál es? Pues que muchas de estas refrigeraciones líquidas podemos girar esto, pero si la montamos, como veis, esta sí que llega. Pero si fuese de tres unidades seguramente no llegarían los tubos. Aunque en la mayoría de unidades de dos sí que llegan los tubos perfectamente. La manera correcta de montarla es esta. Nunca esta, porque es más peligroso para nuestro sistema. Aunque funcionan normalmente bien y yo las monto muchas veces en las reviews, es por tema de que a veces las tuberías no son suficientes. Ahora bien, ya os he dicho cómo se monta en el frontal y esto es aplicable así que esta caja también se puede montar lateralmente. ¿Qué ocurre con la parte superior? ¿Qué pasa si la montamos en la parte superior? ¿Hay alguna cosa, algún consejo a tener en cuenta? No. Si la montamos en la parte superior, por norma general, el circuito, si tiene una burbuja de aire se va a acumular en la parte superior del radiador. Y ahí no hay mucho que hacer. Aunque un pequeño tip que hago yo en los montajes que les hago a mis amigos y conocidos que quieren refrigerar líquidas porque son ordenadores gaming, normalmente es añadir un par de tuercas o arandelas en esta zona del radiador. Y en lugar de dejarlo recto, lo dejo en curva. Es decir, lo dejo puesto así. Esto ayuda muchísimo a que el aire se coloque en esta posición del radiador. Que no, que si lo dejamos recto, que el aire estará aquí. Si en algún momento el aire se acerca al tubo de succión, podría bajar la burbuja de aire. Una vez enteré el circuito, como hay presión y hay movimiento, la burbuja podría bajar, aunque luego volverá a subir. Entonces yo lo que hago es añadir un par de tuercas y colocarla un poquito así, daleada. Esto alguna vez me ha causado problemas de gente que luego me llama y me dice, oye, me he encontrado un par de tuercas, no tienes ni idea de montar la refrigeración líquida. Fallo mío por no explicarlo. Con esto, con estos pequeños tips, ya con una refrigeración ya sea de dos unidades o de tres, deberíamos de reducir notablemente el riesgo a que nuestra bomba se estropee o a que tengamos algún problema. Ya sabéis que también estos kits Sholing One tienen un tiempo de vida y hay que hacerles una revisión. Yo recomiendo cada dos años mínimo hacerle una revisión. Ahora con los kits de una unidad, todo lo que he dicho al kit de dos unidades es aplicable al de una. Entonces, ¿por qué tengo aquí otro kit de una unidad? ¿Por qué me lo he traído? Porque muchas veces es normal ver tarjetas gráficas o disipadores de CPU que se colocan en la parte trasera. Como os he dicho, el principio es básicamente el mismo. ¿Cuántas veces he visto que se coloca el radiador así? Eso es un error. Es el mismo principio que os he dicho antes. Si lo colocáis en la parte superior, pues lo podéis poner un par de arandelas y si lo ponéis en la parte trasera, siempre, siempre los tubos tienen que estar en la zona inferior. Como veis, estos pequeños tips de montaje no se suelen comentar muchísimo y la gente no suele explicarlo. Pero dado que estamos en pleno verano y que últimamente os enseñé cómo hacer muy cutremente con cartón una rampa de admisión, que luego podéis hacer con metacrilato o cualquier otro sistema, este es otro pequeño vídeo con estos tres pequeños tips para que podáis montar vuestra refrigeración líquida de una forma que os dé un poco más de fiabilidad en el sistema. ¿A saltador quiere decir que si la monto con los tubos arriba voy a tener un problema? En principio no. O sea, si es completamente nueva la refrigeración líquida y la montas así no hay ningún problema. Pero si ya lleva un par de años montada y no le has hecho revisión ni mantenimiento y no sabes si hay aire y hay bastante aire en el circuito, podrías quemar la bomba y tener un problema. Así que nada chicos, yo creo que este vídeo ha sido bastante corto pero os he enseñado una cosita que normalmente no se habla, que la gente no suele hablarlo y que yo considero que es importante. Para mí estos pequeños detalles a veces pues son la diferencia entre algunos montajes y otros. Es ese pequeño tip que no cuesta nada darle la vuelta al radiador y colocarlo pues de una forma correcta. Aunque si os fijáis muchos de los fabricantes cuando enseñan las muestras de sus kits los montan con los tubos arriba y cosas así pero bueno, eso tampoco puede hacer mucho caso. Llamadme maniático, llamadme loco pero no sé, es una manía que tengo hace muchísimo tiempo a la hora de montar estos kits y espero que os haya ayudado y que os sirva. Nada chicos, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo pues podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales si creéis que a otra gente le puede interesar y por supuesto si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.